En las noticias nacionales, el Ministerio de Finanzas Públicas envió un oficio al Tribunal Supremo Electoral para indicarles que no cuentan con los fondos para cancelar la deuda política que asciende a casi 2 millones de dólares. Manifiesta que por la insuficiencia de ingresos corrientes, por el momento se hace difícil que se cancele el aporte por la suma de 1 millón 814 mil 347 dólares para cubrir la deuda política correspondiente al año 2011. Señora Presidenta, aquí veo que es un lenguaje manipulador de parte del ministro porque está diciendo por la insuficiencia de ingresos. ¿Por qué no dice por el exceso de ingresos? Es decir, yo quisiera decirle a la gente, a quien le debo la tarjeta de crédito, fíjese que no les voy a pagar por la insuficiencia de ingresos y no es que no le vaya a pagar, va a ser difícil pagarles. Él contesta, se hace difícil que se cancela el aporte. O sea, aquí hay una negación flagrante de una obligación constitucional, lo que constituye un incumplimiento de deber. De todos nosotros los que estamos aquí es conocido que los presupuestos se componen de partidas presupuestarias y de fuentes de financiamiento. Sería necesario y sería obligatorio que el Tribunal Supremo Electoral también estableciera si esa fuente de financiamiento que haga la redundancia es la que surte de fondos para que ellos puedan cumplir con las obligaciones, efectivamente no se captaron los fondos por medio de esa fuente para hacer efectiva la obligación. ¡Gracias!